Los curas no tienen miedo a la muerte Los curas no tienen miedo a morir Los curas no tienen miedo a la muerte Porque con Dios se van a reunir Los curas no tienen miedo a la muerte Los curas no tienen miedo a morir Los curas no tienen miedo a la muerte Porque con Dios se van a reunir Los curas no tienen miedo a la muerte Los curas no tienen miedo a la muerte Inquietas rock para gente especial Rock para mover tus caderas Inquieto rock para dementes Inquieto rock para dementes Inquieto rock para dementes Inquieto rock Rock El cacho no tiene miedo a la muerte Inquieto rock para municipality la muerte Forza Escurrías en el vial Que la mierda que te dan De la pena música ha perdido Su instinto, animal Su instinto, animal Su instinto, animal Su instinto, animal Animal de viejas costumbres Delincuente sexual Que tienes en el callejón De la casualidad Hombre de otros tiempos O de todo era distinto Eras el niño mago Así que para mundial Actúa un rata para mente Sin que graís El rata para gente especial Rob para mover Tus caderas En quinto rock Para de mentes, inquieto rock Para de mentes, inquieto rock Para de mentes, inquieto rock Rock Escuchas en ti algo, la mierda que te dan La buena música perdido Su instinto animal Su instinto animal Su instinto animal Su instinto animal Animal